En una entrevista realizada en octubre de 1978, el ex vocalista de la recientemente separada banda Sex Pistol, John Lydon, había hecho una declaración categórica. En ella afirmó que le gustaría matar a Jimmy Savile, un reconocido presentador y todo un emblema de la cultura pop del momento. ¿Cuál era el motivo de su odio? El artista afirmaba que Savile era un hipócrita y que apostaba a que realmente le gustaban todas las cosas repugnantes que todos conocían. Cosas de las que no se les permitía hablar. Los fuertes señalamientos se intentaban acallar con tanta fuerza que incluso el comentario de Lydon fue editado por la cadena BBC antes de que la entrevista se emitiera. Al año siguiente, el comediante y mago escocés Jerry Sadowitz grabó una de sus actuaciones en Edimburgo y también realizó una afirmación escalofriante. Aseguró que Jimmy Savile era un abusador de menores. Sin embargo, nuevamente la acusación fue acallada. El espectáculo, lanzado en audio como el álbum GovShit, fue retirado por temor a las acciones legales. Pero los rumores no paraban de propagarse y se hacían cada vez más intensos. En 1990, en una entrevista de la periodista Lynn Barber, Savile fue consultado sobre uno de los temas que circulaban, que le gustaban las niñas pequeñas. Pero su respuesta fue que como trabajaba en el negocio de la música pop, las jóvenes se reunían a su alrededor solo por la posibilidad de acercarse a otras estrellas, garantizando que no estaban interesadas en él. Sin embargo, el asunto siguió levantando sospechas. Y en abril del 2000, Jimmy Savile participó en un episodio del documental de Louis Theroux, titulado When Louis Met, donde el hombre conocía a distintas celebridades británicas y las acompañaba en su día a día, mientras les realizaba entrevistas sobre sus vidas y apariencias. Allí, Jimmy contó una experiencia desopilante. Admitió haber empleado la violencia en varias ocasiones, golpeando y encerrando a personas en un sótano durante su tiempo como gerente de clubes nocturnos. Aunque no sería lo único destacable en el mal sentido del episodio. Al ser cuestionado por Louis sobre ciertas declaraciones en las que Jimmy expresó odiar a los niños, el conductor respondió que como hombre soltero era más fácil hacer esa afirmación que lidiar con los periódicos sensacionalistas y sus acusaciones. Pero a pesar de los rumores, el hombre de ya 64 años continuaba manteniéndose fuera de la cárcel y dentro de los medios, y continuaría gozando de la misma libertad durante otros 20 años, cuando a una condena distinta le llegaría. ¿Cuáles fueron los delitos que cometió Jimmy Savile? ¿Es cierto que la BBC intentó encubrirlo? ¿Cómo hizo para callar las voces de tantas víctimas durante tantos años? En internet, así como en la vida real, está llena de personas como este señor que buscan de manera malintencionada hacernos daño. Por eso es muy importante proteger nuestros datos, proteger nuestros dispositivos, proteger nuestra conexión utilizando una VPN. En mi caso yo utilizo Surshark. Usando Surshark, si alguien intenta espiarnos o robarnos información, no podrá ver lo que estamos haciendo ni desde dónde, incluso si estamos utilizando una red Wi-Fi pública. Gracias a Surshark también podemos cambiar nuestra ubicación virtual, lo que nos permite acceder, por ejemplo, a grandes descuentos en pasajes de avión, sin limitarnos a los que figuran en nuestro país de origen. Además, podemos desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC Player Hulu y otras plataformas restringidas en nuestros países. También podemos desbloquear videoclips o shows televisivos o también eventos deportivos que se encuentran bloqueados en YouTube por cuestiones geográficas. Y por si fuera poco, también contamos con la versión Surshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda que brindan aún más seguridad. Si quieren utilizarlo, les dejo el link aquí debajo en la descripción. Si al bajarlo ponen mi código, que es el día que, van a tener 4 meses extra. Además, tienen un seguro de 30 días, por lo cual pueden usarlo durante todo un mes y si no les convence, pueden pedir la devolución de su dinero. Cosa que no va a suceder porque van a notar que es súper súper útil Surshark. A mí me salva, la verdad, en cada video que hacemos me salva un montón. Así que les dejo el link, bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les fue. Ahora sí, retrocedamos al 29 de octubre de 2011, el día que murió Jimmy Savio. Jimmy Savio nació el 31 de octubre de 1926 en Barley, un área del centro de la ciudad de Leeds, en Yorkshire del oeste, en Inglaterra. Se crió en el seno de una familia católica de bajos recursos, aunque Jimmy solía tener otra definición para eso. Afirmaba que su padre era escrupulosamente honesto, pero que estaba escrupulosamente arruinado. Esto, sumado al hecho de que creció en medio de la grave crisis económica conocida como la Gran Depresión, lo hizo asegurar que fue forjado en el crisol de la miseria. Como parte de las creencias arraigadas en su familia, Savio recibió su educación en la escuela católica St. Ayn en Leeds. Aunque no lo haría por mucho tiempo. A la edad de 14 años decidió dejar la escuela e ingresar al mercado laboral como empleado de una oficina. Cuando tenía 18 años, en medio de la Segunda Guerra Mundial fue convocado como muchos otros jóvenes británicos para trabajar en minas de carbón. Pero pronto sufrió graves lesiones en su columna a causa de la explosión de perdigones utilizados en la voladura de rocas para facilitar la extracción de minerales. Este evento lo sometió a una lenta recuperación y durante 3 años precisó de la ayuda de bastones para movilizarse. A principios de la década de 1940 comenzó a desempeñarse como DJ tocando discos en distintos salones de baile. Y entre 1950 y 1958 expandió sus intereses y no solo estuvo a cargo de dirigir un salón de baile muy popular de su ciudad natal, sino que también se desempeñó como ciclista y luchador profesional. Pero pronto su vida daría un giro inesperado al ser descubierto por el ejecutivo de un sello discográfico. En 1958, Jimmy fue descubierto por DK Records y comenzó a trabajar como DJ en Radio Luxemburgo, una famosa emisora comercial multilingüe con una señal tan poderosa que llegaba a gran parte del continente europeo. Para principios de 1960, Saville ya se había convertido en uno de los principales DJ de Gran Bretaña. Y eso no era todo. Ese mismo año también debutó como presentador televisivo en el programa musical Yone at Heart, producido por Tiny Tears Television. Y si bien las transmisiones eran en blanco y negro, el excéntrico conductor se cambiaba el color del cabello todas las semanas. Más adelante Saville se unió a Pete Murray para copresentar el evento televisivo de los ganadores de la encuesta New Musical Express, donde los artistas más votados por los lectores de este periódico se reunían para celebrar un concierto anual. Este evento se realizaba en el estadio Empire Pool en Wembley y llegó a contar con la participación de destacados artistas como The Beatles, The Who y Cliff Richard and The Shadows, entre otros. En 1964, Saville fue también el encargado de conducir el primer episodio del espectáculo musical de la BBC, Top of the Pops, un programa de televisión de listas musicales británicas que pronto lo consolidó como una figura destacada. Para 1968, Jimmy presentaba seis programas radiales a la semana, y el que se emitía los sábados manejaba cifras sorprendentes, alcanzando una audiencia de seis millones de oyentes. Ese mismo año hizo su entrada en Radio 1 con Saville Stravers, un programa dominical en el que recorría el Reino Unido interactuando con el público. Durante los años siguientes, desde 1969 hasta 1973, estuvo al frente de Speakeasy, un espacio radial de debate para adolescentes. En la misma emisora presentó los domingos al mediodía Jimmy Saville's All Record Club, un programa que planteó una propuesta novedosa. Reproducía éxitos que en un pasado se encontraban en el Top Ten, además de emplear un ingenioso sistema de puntos para que el público adivinara los títulos de las canciones y sus intérpretes. También en el ámbito televisivo, dirigió la coproducción Pop Goat The Sixties, una colaboración entre la BBC y la CDF, que se transmitió en toda Europa Occidental para celebrar los éxitos musicales de esa década. También en 1973 comenzó a presentar el programa televisivo de variedades llamado Clank Click, que incluía música, entrevistas y segmentos de comedia. Aunque luego de dos años, el espectáculo fue reemplazado por Jimmy Will Fix It, y el contenido cambió significativamente. En este nuevo show, el objetivo era cumplir los deseos de personas que escribían cartas contando sus sueños. Quienes escribían las cartas eran principalmente niños. Pero había un detalle curioso. El personaje de Saville en el programa menospreciaba a los infantes, jactándose de su falta de simpatía hacia ellos al afirmar que no le caían bien. Esta actitud, cargada de un tono humorístico, era recibida con agrado por un público que lo interpretaba como una rutina cómica. Sin embargo, ¿podría ser que esta fachada ocultara una realidad siniestra? Nadie parecía notarlo, ya que el éxito era rotundo. Miles de emisivas llegaban al canal todas las semanas. En ocasiones incluso escribían al programa adultos que protagonizaban momentos memorables, como cuando el actor británico, Peter Cushing, solicitó que una especie particular de rosa se llevase su nombre una vez que falleciera. Por este show en 1977, el conductor ganó un premio de la Asociación Nacional de Espectadores al entretenimiento familiar saludable. Aunque lo que pocos sabían era que el hombre no representaba justamente una figura segura para los niños. Entre 1987 y 1989, Jimmy Zaville estuvo al frente de The Vintage Charge Show en el servicio mundial de la BBC. Luego hasta 1997 estuvo al aire en varias estaciones de radio en todo el Reino Unido, entre las que se destacaron Extra AM, West Midlands y la red Classic Gold en Yorkshire. En agosto de ese mismo año, el presentador sería hospitalizado. Jimmy se sometió durante tres horas a una cirugía de bypass coronario cuádruple en el hospital Killing Beck en Leeds, pero pudo salir adelante y continuó dedicándose a la radio y a la televisión. Para la Navidad del 2005 fue presentador de programas en la cadena Real Radio, donde recordó los éxitos festivos más populares de hace 10, 20 y 30 años. El éxito fue tan grande que para el año nuevo del 2007, dos años después, volvió a presentar programas en la misma cadena, esta vez compartiendo anécdotas de su pasado y reproduciendo una selección de canciones que databan de los años 60 y 70. Y ese mismo año justamente empezaron a surgir nuevamente ciertas acusaciones que ya venían persiguiéndolo desde hacía décadas. Zaville fue sometido a un interrogatorio por parte de la policía en relación con una acusación de agresión indecente. Esta se remontaba a la década de 1970, en la ya clausurada Dunkroff Aprobe School for Girls, lugar al que la estrella solía acudir con regularidad. En el medio, en el año 2008, el conductor inició acciones legales contra el periódico The Sun por vincularlo al abuso en varios artículos que hablaban sobre el hogar infantil Hutt de Lagarin. Y si bien en un primer momento negó tajantemente haber visitado el establecimiento, tuvo que admitir que sí había estado ahí al publicarse una fotografía que lo mostraba en el lugar, rodeado de niños. En 2009, la Fiscalía de la Corona determinó que no existían pruebas suficientes para proceder con el caso de la Dunkroff Aprobe School for Girls, por lo que no se presentaron cargos. Una vez más la estrella se había librado de recibir cualquier tipo de castigo. Pero su actitud continuaba siendo sospechosa para muchos, y la entrevista que brindó con su biógrafo ese mismo año fue estremecedora. En ella, Savile defendió a los consumidores de material explícito infantil, argumentando que estos espectadores no hacían nada malo. Incluso llegó a defender al delincuente sexual Gary Glitter, preso por posesión de este tipo de contenido, sosteniendo que él no había tratado de venderlo ni mostrarlo, y que solo lo había utilizado para su propia satisfacción. Por supuesto, la entrevista no fue publicada en su momento. Savile permaneció activo en los medios, e incluso, cuando ya no tuvo un programa regular, continuó siendo invitado frecuentemente en los medios a través de entrevistas, homenajes en vida, apariciones en programas como Celebrity Big Brother, y participando como panelista especial en el último episodio de Top of the Pops. Hasta que en 2011 su salud comenzó a deteriorarse paulatinamente. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. En 2011 el conductor fue tratado en el hospital a causa de una neumonía, pero la enfermedad nunca mejoraría. Por el contrario, su delicado estado de salud no haría más que empeorar. El 29 de octubre de 2011, a la edad de 84 años, Jimmy Savile murió en su lujoso penthouse en la ciudad de Leeds. Lo hizo plácidamente mientras dormía por la noche. La noticia trascendió rápidamente y los diarios le dedicaron portadas y extensos obituarios. Los medios de comunicación también lamentaron su muerte y la BBC, que tanto se había beneficiado de la destacada figura del presentador, modificó toda su programación para rendirle homenaje. Incluso el príncipe Carlos mostró su dolor, ya que se había hecho íntimo amigo de Savile, e incluso el conductor había llegado a aconsejarlo durante su crisis matrimonial con la princesa Diana de Gales. En un primer momento, el ataúd de Savile fue exhibido en el Hotel Queens, en Leeds, con el último cigarrillo que éste había fumado. Y el 9 de noviembre, Jimmy tuvo un funeral parecido al que hubiera recibido un líder político. La ceremonia fue transmitida en vivo, las calles fueron cortadas, y alrededor de 10.000 personas se acercaron a darle un último adiós al cuerpo de la estrella, que fue trasladado a través de la catedral de St. Anne en un ataúd dorado. Más tarde fue sepultado en el cementerio de Goodlands, en Scarborough. Su fredro revestido de hormigón se ubicó en un ángulo de 45 grados, tal y como Savile había especificado en su testamento, cumpliendo así su último deseo de ver el mar. Además, las lápidas presentaban diversos textos. En el frente se detallaban sus logros, mientras que en el reverso se explicaba la razón detrás de la ubicación y el ángulo poco convencional del cajón. Una de ellas enumeraba además algunas de las organizaciones benéficas para las que había recaudado dinero, mientras que debajo de todas se encontraba una cita que podía parecer inofensiva, pero que luego cobró un significado absolutamente escalofriante. Fue bueno mientras duró. Tras su muerte, Jimmy Savile dejó una herencia de alrededor de 5 millones de libras, varias propiedades y un par de autos de lujo de la reconocida marca Rolls-Royce. Pequeñas sumas de dinero fueron legadas a algunos amigos y familiares mencionados en el testamento de la estrella, pero la mayor parte de su patrimonio fue destinada a Jimmy Savile Caritable Trust, la fundación que Savile había establecido en vida y que se encargaba de recaudar fondos para múltiples organizaciones benéficas, centrándose especialmente en aquellas dedicadas a combatir la pobreza y la enfermedad. Aunque parte de la fortuna personal de Savile fue utilizada luego para compensar a algunas de sus víctimas, y es que la verdadera naturaleza detrás de la aparente labor filantrópica de la estrella revelaría una realidad oscura y perversa. A los pocos meses del fallecimiento de la estrella de televisión, la angustia del pueblo británico por la partida de su emblemática figura se transformó en rabia y en desagrado. Y es que salieron a la luz numerosas denuncias de abusos de menores y mujeres adultas, y fueron tantas que llegaron a contarse de a cientos en pocos meses. Los rumores y acusaciones sobre los abusos cometidos por Jimmy Savile mientras se encontraba con vida no fueron escasos, ni pasaron del todo desapercibidos, pero la estrella había encontrado su estrategia. Contaba con un equipo legal altamente eficaz, dirigido por un conocido experto en casos relacionados con celebridades, políticos y miembros de la familia real en aprietos. El mismo operaba de manera bastante sencilla, se encargaba de demandar por difamación a cualquiera que se atreviera a mencionar la relación de Jimmy con cualquier crimen. De esta forma, los juicios millonarios conseguían amedrentar tanto a las denunciantes como a los periodistas, disuadiéndolos de olvidar el asunto. La policía de Leeds también desestimaba las denuncias, y la estrecha relación que mantenía la estrella con toda clase de personas poderosas no hacía más que incrementar el peligro de enfrentarse a él. Pero el monstruo había desaparecido, y tal vez lo lejano de sus amenazas despertó la valentía en las víctimas. Se presentaron casi 600 testimonios, 450 de los cuales afirmaron haber sufrido abuso por parte del depravado hombre durante un periodo de 54 años. Los escenarios eran muchos. Habitaciones de hospitales, colegios, orfanatos, centros de rehabilitación, y en las mismas oficinas de la BBC. Y sí, incluso una ex enfermera garantizó que la difunta estrella practicaba necrofilia en el depósito de cadáveres del hospital Leeds General Infirmary. Es necesario remarcar que Jimmy tenía libre acceso a todos estos lugares, dado su labor de filántropo. Y es que durante gran parte de su vida pública, y como ya dijimos, el hombre se dedicó activamente a promover la beneficencia y liderar campañas de bien público en todo el país. Organizó colectas de fondo a gran escala, reuniendo más de 50 millones de libras en tres décadas y brindando su apoyo a una amplia variedad de instituciones. A través de maratones, cenas benéficas y programas especiales, Zabil lograba inspirar la confianza del público para que donara su dinero y persuadía también a personas influyentes para que hicieran generosas contribuciones. Todo esto le ganó la confianza de los establecimientos, sus empleados y los mismos pacientes. Según el informe oficial del gobierno británico, publicado en 2012, los abusos fueron cometidos contra mujeres, niños, pacientes enfermos y personal sanitario de entre 5 y 75 años. El primer caso se registró cuando Zabil tenía 36 años y llegaron a calcular entre 500 y 1.000 víctimas, de las cuales 82% eran mujeres. Se cree que su último abuso ocurrió un año antes de su muerte, con una víctima que no superaba los 15 años de edad. La BBC también se vio investigada y con justa razón. Era sospechosa de encubrimiento, ya que los rumores sobre las actividades de Jimmy Zabil habían circulado por la cadena sin que ésta tomara ninguna medida al respecto. El director general de la organización, George Antwinsel, emitió disculpas por los acontecimientos y ordenó realizar una revisión exhaustiva de las prácticas de la BBC durante el periodo en el que Jimmy Zabil trabajó ahí. Aunque algunos ya habían mostrado un marcado recelo hacia la figura mientras estaba con vida. En 2012, el presidente de la organización benéfica de la BBC Children in Need confesó que hacía más de 10 años había prohibido la participación del muy extraño y espeluznante Zabil en la fundación. En una entrevista realizada en noviembre del 2013, el ex luchador profesional Adrian Street compartió detalles sobre la conducta de Jimmy Zabil en los vestuarios. Afirmó que el conductor solía vanagloriarse repetidamente de las chicas jóvenes que esperaban fuera de su camarín, a quienes seleccionaba a su antojo mientras que se despedía soberbiamente de las rechazadas con la frase «Mala suerte, vuelve mañana por la noche». Como anécdota curiosa, el ex luchador agregó que se enfrentó a los golpes con Zabil en determinado momento, asegurando que de haber conocido en aquel entonces las acciones del sujeto, le habría dado una paliza mayor. El rechazo hacia una de las figuras más admiradas fue creciendo en toda la sociedad británica, que comenzó a hacer lo posible para retirar todo tipo de distinciones otorgadas a la perversa figura. El repudio hacia Jimmy Zabil por sus terribles actos fue tan grande que su propia ciudad retiró placas conmemorativas y lugares históricos bautizados con su nombre. Incluso la ya mencionada frase «Fue bueno mientras duró de su lápida» fue borrada por decisión de su propia familia y en señal de respeto a las víctimas. El conductor también había recibido el título más alto al que un ciudadano común puede aspirar dentro del sistema monárquico de Inglaterra, el de caballero de la reina. De esta forma la estrella pudo presentarse en vida como Sir Jimmy Zabil. La entonces primera ministra Margaret Thatcher había hecho cuatro intentos para que se lo otorgaran y aunque fueron constantemente rechazados por los fuertes rumores sobre las depravaciones del hombre, finalmente había conseguido que la distinción le fuera conferida. Aunque después de que estallara el escándalo y se hicieran públicas todas estas acusaciones, se tomaron ciertas cartas en el asunto. El entonces primer ministro británico David Cameron planteó la posibilidad de que el comité de revocación de honores pudiera retirar los honores otorgados a Jimmy Zabil. Pero un portavoz de la oficina del gabinete explicó que no existía un procedimiento para revocar de forma póstuma una orden del imperio británico o el título de caballero, ya que estos reconocimientos caducaban automáticamente tras el fallecimiento de la persona. Sin embargo, el comité evaluó la introducción de un proceso para hacerlo a la luz del escandaloso caso del conductor. Y el del caballero no fue el único título importante que esta siniestra figura había recibido. Por parte del papa Juan Pablo II, Zabil recibió también el título de caballero comandante de San Gregorio Magno, una distinción papal otorgada a personas que han realizado notables servicios a la iglesia católica y a la comunidad en general. La iglesia católica en Inglaterra y Gales pidió a la Santa Sede que considerara despojar a Zabil del honor. Finalmente, el padre Federico Lombardi, director de la oficina de prensa del Vaticano, le dijo a la BBC que la Santa Sede condenaba firmemente los horribles crímenes de abuso de menores, a la vez que garantizó que el honor no debería haber sido otorgado. Pero como sucedió en el caso anterior, aclaró que no podía revocarse, ya que éste expiraba con la muerte de la persona. Otro galardón que no pudo retirarse por caducar con su muerte fue la boina verde honoraria de los Royal Marines, que Zabil recibió por completar una prueba de resistencia física. Sin embargo, los Royal Marines ordenaron que cualquier certificación o mención del nombre del agresor fuera eliminada inmediatamente de sus registros. Afortunadamente, hubo casos en los cuales los reconocimientos sí pudieron quitarse de manera póstuma. El doctorado honorario en derecho otorgado por la Universidad de Leeds fue revocado, al igual que el doctorado honoris causa de la Universidad de Bedfordshire, una distinción honorífica que se otorga por méritos destacados en ámbitos como la ciencia, la cultura, la política y la filantropía. También le retiraron el honor de Freeman del municipio de Scarborough, un reconocimiento dado por servicios destacados o contribuciones significativas a la comunidad. Por supuesto que como todo monstruo, Jimmy Zabil también tuvo su ejército de defensores. Ellos sostenían que eran las chicas quienes se tiraban a los pies de la estrella, fascinadas por su fama, aun cuando la mayor parte de las denunciantes eran niñas y adolescentes al momento de consumados los abusos. Durante más de medio siglo, el conductor utilizó la impunidad que le otorgó su fama, su poder y su influencia para perpetrar los delitos más abominables. Y su historia es un recordatorio sombrío no solo de la importancia de escuchar a las víctimas, sino también de la oscuridad que puede esconderse detrás de la popularidad y el reconocimiento público. Esta lamentable realidad nos invita a mirar más allá de las apariencias y a no permitir que la idealización y el fanatismo nos cieguen, impidiéndonos reconocer o aceptar la verdad, por más infame que sea. Gracias. 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 Gracias.